Juez Santo, Juez Sacerdotal por la mañana y todo el día. Misa Crismal, Renovación de las Promesas Sacerdotales, Misa de la Cena del Señor. Son los distintos ropajes y formas para darle expresión humana a experiencias muy hondas que nos trascienden. Pero la música de fondo siempre tiene el mismo nombre. Jesús. Jesús. Su Evangelio no adorna lo que vivimos, sino que es el que le da consistencia y sentido. Desde esa historia del Nazareno, que conocemos a cuentagotas, entramos en el camino en la figura de Aquel a quien seguimos, de Aquel en quien vivimos, nos movemos y existimos. Jesús, el Hijo de Dios, que paradójicamente se ha hecho carne tomando la condición de esclavo y viviendo como uno de tantos, para que todos, todos, sin excepción, experimentemos la ternura del Padre. Y que, paradójicamente, nosotros muchas veces tratamos de ponerlo en un trono, nubes o códigos, tan distantes de las realidades de todos los días, que el mismo quiso compartir, vivir y sanar, y a veces tan distantes de nuestra propia vida. Nos hace bien pensar en la vida oculta de Jesús, en su vida familiar, en el trabajo de cada día, en el aprendizaje de la mano de José, a quien no le decía en su casa, San José, o casticismo esposo de mi madre, sino simplemente, Abba, papito querido. y de la Virgen María, a quien no le decía, Madre del Verbo Eterno que soy yo, ni tampoco Torre de Marfil, sino simplemente, Imá, Mami. Es bueno pensar que como verdadero hombre no vivía un libreto que Dios le había dado, sino que su conciencia mesiánica fue creciendo con él en el andar de la vida pueblerina de Nazaret. Vida que tuvo un momento previsto por Dios, como todos nosotros, en la que el corazón empieza a hacer ruido y a inquietarse, buscando conectarse con su deseo más profundo. También en él esa pregunta empezó a resonar con fuerza en lo más íntimo de su corazón. Esa misma pregunta que cada uno necesita hacerse en algún momento de la vida y de la que dependen las decisiones más cruciales. ¿Quién soy yo? ¿Para qué nací? ¿Qué sentido tiene lo que tengo por delante para vivir? Seguramente en este camino, las palabras fuertes y enérgicas del bautizador anunciando la llegada del Mesías lo hicieron vibrar. Y experimenta entonces la presencia de un Dios de un modo más claro de aquello que ha estado aprendiendo, lo que le han enseñado, lo que él mismo ha ido captando acerca de Dios, lo siente confirmado. No solo experimenta la presencia amorosa de Dios, experimenta también cómo Dios mismo le da una respuesta a esa pregunta más profunda. Tú eres mi Hijo muy querido, sos mi predilecto. El Jordán es el momento fundante de su vocación. Para Dios es el Hijo amado y a partir de esto quiere vivir siempre siendo Hijo amado, que ama lo que ama su Padre y amando aquello sobre lo cual su Padre tiene puesto su corazón. Quiere dejarse apasionar por lo que le apasiona al Padre, la vida de la creación, la vida digna de la humanidad con la que tanto cariño ha creado. Desde entonces, todo lo que Jesús es y todo lo que hace lo vive como Hijo del Padre misericordioso. Cada gesto muestra su misericordia y la del Padre de tal palo tal astilla. Cuando cada uno encuentra la respuesta y la fundamenta no en sí mismo sino en lo que Dios pronuncia sobre nosotros, la vida adquiere sentido y se convierte en una historia apasionada. No importa que haya crisis que descoloquen, no importa que por momentos las tormentas nos hagan perder un poco el rumbo. Sé quién soy, cuál es mi vocación. Después vendrá la lucha del desierto apagando otras voces, pero llega ese día en el cual se le puede poner verbo sustantivo y adjetivo al sentimiento y decirlo sin miedo para comprometer la vida en ese proyecto. Y para Jesús fue lo que escuchamos hoy, la sinagoga de Nazaret. en su pueblo como en nosotros alguna vez en nuestro barrio, en nuestra casa, con los más cercanos. Fue ahí donde Jesús le puso voz al corazón. Jesús se siente ungido por el espíritu de un Dios que se preocupa de los que sufren, queriendo derramar su amor a los pobres y desvalidos. Es ese espíritu el que lo empuja a entregar su existencia entera, liberar, aliviar, sanar, perdonar. El espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a dar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, anunciar un año de gracia del Señor. Estas palabras llenas de fuego y de pasión tienen la fuerza de la primera declaración de amor, la primera declaración pública de amor. Esto soy, esto quiero y por esto me juego. Y ahí nomás se puso en camino a buscar a los desamparados de su tierra con el gozo de que la mano de Dios estaba sobre él como lo está sobre todo aquel que busca la verdad y hace el bien. Y estas palabras en la sinagoga de Nazaret no quedarán en el olvido. Seguirán siempre vivas porque forman parte de su primer amor. Ese primer amor del que seguirá enamorándose en los rostros de los leprosos, ciegos, pecadores, hambrientos, solos, desamparados. Palabras que tendrá que volver a rumiar cuando la realidad se le ponga en contra y la crisis golpea el corazón y sientan que dicen que está loco, que es un blasfemo, un subversivo y hasta el hijo del mismo demonio. Estas palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Una y otra vez las tendrá que volver a acariciar con su corazón porque son las que forjan su identidad, que no es una pose sino una manera de pararse en la vida. El camino vocacional de Jesús, iniciador y consumador de nuestra fe, en mayor o en menor medida, es como el nuestro. Habernos sentido amados por el Padre, llamados por Él para hacernos cargo de su proyecto, su herencia. Sin embargo, la ilusión de una vida lineal se desvanece y en nosotros también aparecen los miedos que claman acomodar la vida con otras seguridades, de lugar, de poder, de doctrina, de ideología, de formas, con el riesgo de perder ese estupor inicial y terminar viviendo la fidelidad de la repetición sin riesgo. El mundo no es el mismo. La gente no es la misma. Nuestra palabra no tiene la misma fuerza que antes. A veces, sin querer y sin culpa moral, nos habituamos a identificar nuestro quehacer como sacerdotes simplemente con ciertos ritos, con reuniones, con charlas, donde el lugar que ocupamos es el del que preside y no del que sirve. Y esto ya no dice nada o le dice a muy pocos y nos pone muchas veces fuera de la vida. el cansancio también nos desgasta. Aunque quisiéramos, no podemos quedarnos en las tres carpas del tabor. Dios nos llama a bajar a Jerusalén donde nos espera lo desconocido, lo difícil, donde está la traición del mismo pueblo que antes nos aclamaba, donde la pregunta de Pilato sos vos o la de la sirvienta a Pedro, sos de los suyos, nos da miedo y pone muchas veces en crisis nuestra identidad. Frente a esta crisis hay que volver a Nazaret. Nazaret se presenta como camino para afrontarla, para renovarnos como pastores, como discípulos, como misioneros, pero sobre todo como hijos muy queridos y ungidos. Quizás necesitamos salir de los lugares importantes y solemnes para volver a los lugares donde fuimos llamados donde era evidente que la iniciativa y el poder eran de Dios. Se trata de volver una y otra vez al primer amor y dejarnos recrear desde adentro no hay peor tentación que la de pensar que ya está dicha la última palabra sobre nosotros, sobre mí, sobre el presente y sobre todo. Caminamos con la certeza en el corazón de ser amados, elegidos y ungidos. Caminamos detrás de la promesa de que vale la pena entregar la vida por el reino y que ese es nuestro gozo más grande y el motivo más profundo de nuestra alegría sacerdotal. Hoy renovamos las promesas sacerdotales. No es la firma de un plazo fijo con pobres intereses, es volver al primer amor con estupor y abiertos a la novedad, no inocentemente, sino con la madurez, la carga, el amor y a veces las heridas de los años transcurridos. Ponemos lo que hoy somos para ser abrazados nuevamente y renovados por el amor del Padre. Volvamos al primer amor para que nuestro cansancio sea el cansancio por haber estado pescando toda la noche, por haber caminado la miez sanando, liberando, curando, dando de comer y de beber. Tomen y coman es la palabra que cada día repetimos en la persona de Cristo todos nosotros y a veces varias veces en el altar del templo. Que podamos decirla con profundo gozo de nosotros mismos en el altar de la vida. Tomen y coman, aquí estoy. Esta es mi vida que se entrega por ustedes, que esa sea siempre nuestra alegría. Que el pueblo de Dios, nuestros laicos, nuestros jóvenes, descubran que lo decimos de Jesús y lo decimos de nosotros. Que nos dejamos tomar y comer y que eso lo lleve a preguntarse por el seguimiento de Jesús. Que puedan maravillarse por la alegría de un tomen y coman hecho con entrega cotidiana no impuesta, madurada, elegida y gozosa en el silencio del encuentro con Jesús. Renovemos las promesas volviendo al primer amor con la certeza de que Dios nos ama igual que en aquel momento y nunca pero nunca abandona la obra de sus manos. Demos gracias a Dios por la vida de ustedes. Demos gracias a Dios por la entrega. Demos gracias a Dios porque en esta iglesia particular de San Justo el Señor nos ha ungido para que sean su presencia viva el paso de Jesús en medio de su pueblo y gracias por todo lo que hacen día a día. nos ha ungido en la tercera en la tierra un tanto lo que no esto tiene 3